Bienvenidos a una ventana al universo. Soy Berta Mendieta, asesora en astronomía cultural de El Cielo, Valle de Guadalupe. La palabra cuasar o cuasar significa fuente de radio cuasi estelar. Los astrónomos supieron por primera vez que tenían un misterio en sus manos en la década de 1960, cuando dirigieron los primeros radiotelescopios hacia el cielo. Si bien detectaron ondas de radio que fluían del Sol, la Vía Láctea y algunas estrellas, también detectaron objetos extraños que no podían explicar. Estos objetos eran relativamente pequeños e increíblemente brillantes. Los llamaron objetos cuasi estelares o cuasares y comenzaron a investigar de qué se trataba. Luego, en la década de 1980, los astrónomos comenzaron a ponerse de acuerdo sobre la teoría de las galaxias activas como fuente de los cuasares, que eran varios tipos de objetos. Cuasares, blazares y radiogalaxias eran todos lo mismo, solo que se veían desde diferentes ángulos y que algún mecanismo estaba haciendo que las galaxias lanzaran chorros de radiación desde sus núcleos. Ahora sabemos que todas las galaxias tienen agujeros negros supermasivos en sus centros, de algunos miles de millones de veces la masa del Sol. Cuando el material se acerca demasiado, forma un disco de acreción alrededor del agujero negro y se calienta a millones de grados emitiendo una enorme cantidad de radiación. El entorno magnético alrededor del agujero negro forma chorros gemelos de material que fluyen hacia el espacio a millones de años luz. Esto es un núcleo galáctico activo o AGN. Cuando los chorros son perpendiculares a nuestra vista, vemos una radiogalaxia. Cuando estamos mirando directamente al cañón del chorro, eso es un blazar. Y si están en ángulo, vemos un cuasar. Es el mismo objeto visto desde tres perspectivas diferentes. Los cuasares están muy lejos. Están tan lejos de nosotros que solo vemos el núcleo activo de la galaxia en la que residen. Es prácticamente imposible comprender la cantidad de energía generada por los motores de los agujeros negros en el corazón de los cuasares. Es igualmente difícil apreciar lo lejos que están de nosotros. Los cuasares son solo un ejemplo de un animal en el zoológico cósmico sobre el cual a veces uno solo tiene que aceptar los hechos en lugar de tratar de comprenderlos. Los invito a seguirnos en redes sociales. En youtube encontrarán todos nuestros vídeos. Den clic en la campanita para recibir nuestras notificaciones. Cielos claros y nos vemos próximamente para abrir una nueva ventana al universo.